¿Y a dónde busco eso ahora? ¿Invitar a participar antes? No había espectador Entonces yo acá no te puedo ver Ahí te dice algo la chica ¿Pudiste? ¿Le pongo sí? ¿Spot Alberto? Sí ¿Le pongo sí? No me fui porque me he contestado No me fui porque me he contestado No me estoy contestado He contestado Pero no me fui porque me desita Día… No me estoy contestado No hay ni nada Pero no me estoy contestado No me estoy contestado separado está acá pero no sé si hay que usar el no sé si buscar esto que hay en la azul Pero valor yo no lo tengo de amigo, no importa. Gracias. No, 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 no. Gracias. 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 Saludos. Gracias. 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 Dale, dale, dale. ¿Querés que le comentemos un poquito a la gente de qué se trata? Arrancamos entonces. Dale. Bueno, en mi caso creo que en el tuyo también. Gisela Acuña nos pidió que hagamos este vivo para contar un poquito las historias y realidades de las realidades de cada uno de nuestros clubes, tanto Brown de San Vicente como el crear de Rafaela. O sea que por ahí son clubes que estamos cerca en la distancia y, bueno, tienen bastantes cosas en común. Así que, si te parece, empezamos contando un poquito la historia de cada uno de nuestros clubes, cómo arrancamos y cómo llegamos hasta lo que somos hoy. ¿Te parece? Perfecto. Sí, dale, dale. La particularidad que, algo que nos diferencia por ahí es que nosotros somos un club exclusivamente de rugby, bueno, con hockey y ustedes están junto con otro club, un club multideportivo, un club muy grande como es Brown. Bueno, la historia del crear arranca hace 40 años, ahora en el año que viene, el 25 de abril del 81, de crear como crear, pero el rugby en Rafaela se remonta al año 58, 59 aproximadamente, cuando empezó a jugarse en lo que es independiente, independiente acá es un club de básquet, principalmente de básquet, y ahí fueron los primeros que se empezaron con este deporte. Duraron tres o cuatro años jugando en la Unión, hubo un inconveniente muy grande unos años después debido a un enfrentamiento que hubo en un partido con un club de la Unión, hubo suspensiones varias, etcétera, lo que hizo que allá por el año 63, 64, independiente dejase de tener rugby, y volvió a haber rugby en Rafaela en el año 69, 70, allá en el Colegio San José. Un hermano marista, un italiano, un italiano, que venía de la ciudad de Mendoza, que tenía un fanatismo muy grande por este deporte, empieza a impartir rugby en un colegio, rápidamente hace raíz con los chicos de tercer año, cuarto año, secundario de ese año, y ahí arranca lo que se llamó el San José Rugby acá en Rafaela. Se afilian a la Unión, van avanzando hasta que, a raíz del avance que tienen, se dan cuenta que el colegio ya les queda un poco chico, debían compartir con toda la estructura del colegio lo que eran las instalaciones, los horarios para poder practicar, etcétera, etcétera, y deciden irse a lo que todavía sigue siendo el Centro Nacional de Educación Física. Para los que conocen Rafaela, el Parque Balneario es la sede ahí del Centro Nacional de Educación Física, y eso permitía tener otras comodidades, se podía practicar de noche, porque había una cancha de fútbol de primera división, con iluminación, había vestuarios, el acceso era más cerca, estaba mucho más cerca de la ciudad, y permitía que, sobre todo los más chicos, accedan a la práctica. Pero jugar en el Centro de Educación Física tenía un inconveniente, y es que todos los años, llegando agosto o septiembre, se realizaba acá una carrera de motocross. Entonces la cancha era sometida a un proceso en el cual hacían un circuito de motocross. Hacían las máquinas, hacían los padenas, y chau rugby, y había que recuperar después la cancha durante todo el año, para que en agosto, otra vez, cuando la cancha estaba buena, se la vuelvan a utilizar. Y eso también es lo que hace que vuelvan, claro, se empiece a buscar otro lugar. Y un poco lo que vieron ellos era que, viendo otros clubes, sobre todo clubes como Tilcara, por ejemplo, íbamos allá y lo único que ellos tenían era rugby. Tenían una cancha, un quincho, pero era de ellos, no tenían que depender de nadie, las decisiones las tomaban ellos, y no había presupuesto al cual someterse todos los años. Y eso empezó a dar vuelta, como es para decir, bueno, formemos un club. Pero las dificultades propias de la Argentina de todos los años, hacían difícil conseguir el dinero y el terreno. Y la anécdota cuenta que se había conseguido algo de dinero como para comprar un colectivo. Una particularidad que nos une a tanto ustedes como a nosotros es que si queremos jugar tenemos que viajar. Tenemos que viajar, no nos queda otra. No nos queda otra, somos del interior del interior. Y la compra de ese colectivo se frustra porque no se llega a un acuerdo monetario con la propietaria del colectivo. Y ahí dice, bueno, ¿qué hacemos con este dinero? Bueno, tratemos de comprar un terreno. La historia obviamente es mucho más larga, pero no vamos a aburrir a los que nos están escuchando con esto. Se logra la compra del terreno y así nace el CRAR, como se lo conoce hoy. Como lo conocemos hoy. Exacto, o sea que vos fuiste pasando por el Colegio San José. Del Colegio San José pasamos al Centro Nacional de Educación Física. Y del Centro Nacional de Educación Física pasamos a lo que es CRAR hoy. Obviamente con Independiente en el medio, jugadores que jugaban en Independiente, que después pasan al Centro de Educación Física, al San José. Surge otro club de rugby que fue Aeroclub en su momento, en los años 70, donde se creó una rivalidad muy grande, pero no fueron, no lograron sobrevivir, no lograron ir adelante con sus proyectos. Llegó a haber dos clubes en la ciudad entonces. Claro, durante un tiempo llegó a haber dos clubes. En una época era Independiente, Club Atlético Independiente, y el rival era San José. Independiente después deja de tener rugby también. Esa gente se va a Aeroclub, forman el Aeroclub Rugby, y lo que era San José ya había pasado a ser el Centro Nacional de Educación Física. Entonces tenías ahora otra rivalidad que era Aeroclub con Centro Nacional de Educación Física. Aeroclub tampoco prospera con el correr del tiempo. Quedaba Centro Nacional de Educación Física, se corre la gente para Centro Nacional de Educación Física, y todos ellos deciden en un momento crear un club único, y así nace lo que hoy ya va a cumplir 40 años, que es Scrar. Bien, bien, bien. Y tenemos la particularidad que el primer partido que juega a Crar como tal, lo juega con San Vicente. De hecho, el año pasado, cuando se inaugura el buceo que tiene el club, se invitó a algunos jugadores de San Vicente de aquel partido, y estuvieron todos acá comiendo un asado, y bueno, recordando aquellas épocas. Sí, así es. Bueno, los inicios nuestros fueron, bueno, algo parecidos. Acá el Rai de San Vicente empieza a aparecer en el año 1965, con un grupo de jóvenes, que en ese momento habrán rondado entre los 13 y los 16 años, en donde decide, bueno, empezar a practicar este deporte de manera recreativa, y ya en el año 1966 se les da asilo, se les da lugar en lo que hoy es el Club Atlético Brown, que en ese momento tenía solamente básquet y fútbol. El presidente de ese momento del Club Brown era Pedro Zenor. Entonces ese grupo de jugadores empiezan a practicar rugby oficialmente, representando al Club Brown en el año 1966. En ese año se destacan tres protagonistas, tres nombres claves, uno que fue uno de los primeros jugadores, que es el señor Jorge Pizzi, que Jorge estudiaba en el Liceo, en Santa Fe, y jugaba al rugby para la Salle. Entonces, él fue uno de los que más conocimiento, el único en realidad que tenía realmente conocimiento de rugby, acompañado por otros jóvenes de acá del pueblo. Y dos personas mayores, que en su momento fueron los chicos, que es un cordobés que es Martín Herrera, que era un ingeniero que vino a trabajar acá en San Vicente, él históricamente ligado al Córdoba Athletic, o sea que tenía conocimientos de rugby, y un doctor, que era el doctor Carró, que era de la ciudad de Rosario, jugador de rugby de Uni de Rosario, entonces entre ellos dos fueron los que un poquito llevaron adelante este grupo de chicos en el año 1966 en el Club Atlético Brown. Estuvieron hasta el año 1970 en el Club Brown, y después, bueno, por algunas otras cuestiones, ese mismo grupo de jugadores y entrenadores pasa, se mudan, a lo que en ese momento era la Asociación Presidente Sarmiento, que no era un club deportivo, sino que era un club, era un espacio cultural que tenía biblioteca, y bueno, por iniciativa de ellos y del presidente de ese momento, que era Chiquito de Grati, acá lo conocemos como Chiquito de Grati, empiezan a formar parte y representar a la Asociación Presidente Sarmiento. Seguramente ese primer partido que juega CRAR es con la Asociación Presidente Sarmiento y no con Brown, seguramente sea alguno de los más grandes acá mirando nos puede corregir ese dato, pero tengo entendido que es así. Bueno, ahí estamos en el año 70, representando a Sarmiento, a Sarmiento, a la Asociación Presidente Sarmiento, y, ah, perdón, me olvido un dato importante, en el año 67, el club Brown, como Brown, empieza a formar parte de la Unión Santa Fecina de Rugby, es uno de los clubes más antiguos que tiene la Unión Santa Fecina. Bueno, en el año 70 se mueven entonces a la Asociación Presidente Sarmiento, hasta el año 1988, donde vuelven a Brown, ahí con la presidencia de Carlos Faceta, era el presidente de ese club Brown. Y, bueno, ahí en el año 1988, hasta lo que es hoy, se lo conoce como el club atlético Brown. Con una de las particularidades que vos comentabas al principio, el club Brown es un club polideportivo, tiene varios deportes, que por ahí no es algo tan habitual en los clubes de rugby. Los clubes de rugby de la Argentina son básicamente de rugby y hockey, y, bueno, esta es una de las particularidades que tenemos. Estamos enmarcados dentro de un club con varios deportes. Así que, bueno, básicamente eso es la historia un poquito de cómo se formó el rugby en San Vicente y cómo seguimos luchándola hasta hoy. Luchándola porque somos un pueblo de 6.000, entre 6.000 y 7.000 habitantes, que es algo inédito en la Argentina. Hasta hace unos años éramos el único pueblo que contaba con rugby en la República Argentina. Hoy la verdad que no sé, habría que chequearlo. Pero, bueno, somos un pueblo apasionado y por eso seguimos adelante. Una pregunta, Gonzalo. Sí. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que vos le ves a pertenecer a un club que es polideportivo, en el cual el rugby es una subcomisión dentro de lo que es todo un club? Mirá, a lo que es mi club, a lo que es Brown, las ventajas yo creo que son todas. Son todos puntos a favor, estar enmarcado en un club como es Brown. Porque tenemos millones de facilidades que por ahí otros clubes no... Yo sé que la reman mucho más. Nosotros tenemos un condicionante que es la gente, que es la cantidad de chicos, la cantidad de jugadores, la cantidad de jugadores en el plantel superior. Pero tenemos muchísimas cosas resueltas, las tenemos resueltas gracias al club, gracias a Brown, y gracias a la comisión directiva de Brown, que nos apoya en un montón de cosas. Un poquito... El Club Brown cumplió 100 años. Este año no se pudieron hacer festejos, bueno, obviamente por todo este tema de la cuarentena. Pero el Club Brown es un club muy fuerte, muy grande, y que tiene dos eventos muy grandes, como son, seguramente han escuchado nombrar, el bingo de San Vicente y la fiesta nacional de la cosechadora, que son organizadas por el club, en el cual gracias a eso nosotros, esos dos eventos nos sirven para recaudar lo que serían todos los fondos y poder cumplir el presupuesto anual que nos demanda hacer rugby. Acá, a diferencia de otros clubes, el jugador de Brown es muy poco el dinero que pone de su bolsillo, como sabemos que pasa en todos los clubes de la Argentina. Acá, si bien se colabora, no es tanto el dinero que sale del bolsillo del jugador, porque, como te digo, tenemos resuelta una pata económica grande que es gracias a estos dos eventos que te estoy mencionando. Entonces, creo que ventajas todas, desventajas no te podría decir, porque así todo, ser una subcomisión, si bien no somos independientes del club, sí tenemos cierta autonomía que nos permite hacer varias cosas, obviamente consultando siempre con el consejo directivo del club, pero la verdad que no te podría decir una desventaja, esa es la realidad. Una vez hablando con otros clubes que también son así, polideportivos, lo que te mencionan es que no tienen tan buena convivencia por ahí con otras disciplinas, en la cual dependen por ahí del presidente, si está más afín a una disciplina o a otra, es la importancia que le da al rugby o no. Pero bueno. Sí, 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 lo sé, lo sé por otro. Uno conoce la historia ahí de Brown y de ir tantos años a jugar, se nota que eso a ustedes no les pasa. No, no, la verdad que no, como te digo. Gracias a estar en Brown tenemos muchas cosas resueltas que nos permiten seguir haciendo rugby. Si no, la verdad que no sé qué hubiese pasado. A lo mejor seguiríamos, pero de otra forma, pero bueno, la verdad que estamos muy cómodos y muy bien. Y escuchá, ¿cómo los agarró esta situación nueva? Bueno, al principio creo que como a todos, allá por el mes de marzo pensamos que nos avisan desde comisión directiva que el club un jueves iba a cerrar las puertas. Nosotros ese mismo jueves teníamos reunión semanal de su comisión que es los jueves a la noche y nos autorizaron a hacer la reunión y después a partir del viernes ya no ingresó más nadie al club. Pensamos como todo que esto iba a durar 15, 20 días como mucho y bueno, nos encontramos a lo que es hoy el club hoy tiene las puertas cerradas solamente se puede hacer actividades recreativas es decir, si vos querés ir a caminar a correr dentro del club podés pero no está abierto para la práctica deportiva sí lo estuvo si no me equivoco en el mes de julio cuando se flexibilizó un poquito que empezamos a retomar con las prácticas deportivas nosotros habíamos arrancado a partir de M13 a plantel superior íbamos los sábados a hacer parte física no más que eso creo que fuimos seis u ocho sábados si mal no recuerdo y después bueno acá en el pueblo empezaron a aparecer algunos casos positivos de COVID y entonces se volvieron algunas restricciones y hoy el club tiene las puertas las puertas cerradas no sé cómo será la realidad de ustedes ahí en el clave Mirá, nosotros allá acá nos pasó exactamente igual que a ustedes teníamos todo un año programado ya para para empezar con las distintas actividades un torneo de infantiles que se iba a hacer al fin de semana posterior a que se se decretó esto de que entrábamos en cuarentena y tuvimos que poner el freno de mano mal y pudimos empezar a practicar también en la misma época que pudieron empezar ustedes ahí en julio con todos los protocolos y y toda esta cuestión que te exigen y hoy podemos acá en Rafaela se puede seguir todavía practicando lo que sí se hace complicado llevar adelante prácticas atractivas y que hagan que los chicos quieran seguir yendo a practicar porque si totalmente viendo con los protocolos viste los primeros 15 20 días hemos pasado parte física pero después el jugador obviamente quiere empezar a tener juegos que es lo que nos gustó siempre a todos entonces ahí hay que apelar al ingenio viste de los entrenadores para para que no se pierdan los chicos gracias a Dios si bien hemos tenido merma no se ha sentido tanto creemos también que la imposibilidad de los chicos de realizar otro tipo de actividad ha hecho que ellos mismos si los padres vean en el club una oportunidad para que los pibes salgan hagan algo vean el aire libre un rato porque seguramente son los que más lo sufren yo no sé si vos tenés hijos porque yo tengo hijos adolescentes y todo el mundo piensa en los adultos mayores en la gente grande y los chicos han sido los grandes olvidados de todo esto y lo sufren y no le encuentran explicación a esto y bueno pero tratamos de ir llevándola pero reitero nosotros estamos pudiendo seguir las prácticas también de M13 a plantel superior pero bueno lo peor es la incertidumbre de no saber cuándo uno va a poder jugar si 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 seguro seguramente este año no esperemos que el año que viene se pueda allá por el mes de febrero marzo empezar con con algo porque la verdad que un año con un club parado no le hace bien a nadie no le hace bien al club no le hace bien a los partícipes de ese club a los jugadores ni hablar bueno esperemos que esto se vaya se vaya resolviendo de a poco seguro y querés que le contemos un poquito a la gente de haber sido un año normal donde estarían jugando nuestros clubes que torneos en mi caso en mi caso en lo que es infantiles este año habíamos empezado íbamos a participar del primer encuentro íbamos a estar participando con alrededor de 50 chicos que ese es el número que habíamos manejado el año pasado participamos de los encuentros que organiza la Unión Santa Fecina de Rugby bueno particularmente tenemos relación con el CRAR porque seguimos a las localías del CRAR cuando CRAR hace encuentros en su club nosotros vamos y lo mismo cuando tenemos localía de acá ustedes vienen más algún otro club de Santa Fe pero bueno en lo que respecta a infantiles básicamente es eso participamos de los encuentros programados por la Unión Santa Fecina de Rugby en juveniles ahí es donde tenemos un problemita a nosotros son edades que por ahí nos cuesta muchísimo juntar jugadores este año habíamos arrancado con un número de entre 20 y 25 jugadores íbamos a arrancar íbamos a participar del torneo dos orillas representando a la M1 digamos y en este caso íbamos a estar vinculados a lo que es el club Charoga íbamos a jugar el torneo dos orillas Charoga lo iba a jugar con M15 M16 17 y 19 y nosotros como que le hacíamos de M1 a Charoga entonces seguíamos a las categorías de Charoga si Charoga recibía estudiantes de Paraná nosotros íbamos con la M1 a Charoga jugábamos contra la M1 de estudiantes bueno y así con el resto de los clubes y en lo que respecta al plantel superior ahí habíamos empezado bien este año la verdad que bien con un promedio de unos entre 30 y 35 jugadores por práctica y de ser un año normal se hubiesen fichado entre 50 y 55 jugadores que es lo que se fichó en el año 2019 si no me equivoco se ficharon 55 jugadores que la verdad que para nosotros es un número excelente nosotros si bien tenemos que presentar lo que es primera y reserva con ese número se puede afrontar bien un torneo el torneo que jugamos es el torneo en desarrollo que está integrado por clubes en desarrollo de la Unión Santa Fecina y bueno siempre a fin de año se hace un Dos Orillas en donde participa algún club de la Unión Entre Riana así que bueno eso es un poquito la plataforma de competencias que tenemos que tenemos anualmente participamos con el plantel superior participamos en el torneo de clubes en desarrollo quizá no por la cantidad de jugadores que tengamos en el plantel superior sino por las exigencias que impone la Unión Santa Fecina que son y el torneo regional del litoral más que la Unión Santa Fecina es completar con la totalidad de las M tener M15 M16 M17 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 M19 que es una condición la cual la tienen que tener todos los clubes que quieran participar del torneo regional del litoral algo que obviamente para nosotros hoy es imposible o muy difícil de lograrlo pero bueno de no ser por eso yo estoy seguramente seguramente tenemos un plantel superior con muchos jugadores y un plantel superior competitivo que podría afrontar otro torneo no lo hacemos obviamente por estas condiciones que te estaba contando la situación nuestra en lo que es infantiles bueno seguimos lo que les pasa a ustedes nosotros ya hace unos cuantos años que hemos logrado tener toda la tira de M de infantiles completa hoy por hoy si hubiésemos podido desarrollar actividad tenemos 180 chicos en infantiles de lo que es escuelita hasta M14 logramos afianzar un grupo de profesores y de entrenadores y de managers sobre todo que es muy importante cuando los infantiles empiezan a practicar este deporte ya también hace unos años muy bueno muy comprometido en eso se trabajó especialmente en estos años en afianzar lo que es el seguimiento del infantil y de buscar que los chicos cuando son más chiquitos tengan por ahí profesores que les sepan tener paciencia que los sepan llevar o sea no es fácil entrenar un chico de 6 años 7, 8 años que tienden a ser más dispersos que un grupo de 14 donde ya te prestan más atención son más adultos así que en infantiles teníamos un muy buen panorama para este año como lo venimos teniendo ya hace un par de años atrás y con la política de darle a ellos un roce superior de lo que la unión en sí ya te ofrece con los torneos y los encuentros tratando de conectarte con otros clubes de otras regiones para que los chicos también vean lo que es otro tipo de rugby por ahí hay regiones donde el roce es superior donde se juega en forma más ruda y otros lugares donde el juego que vos ves es más lucido es más rápido hay mayores destrezas entonces como para que los chicos tengan un panorama ya de chiquito con lo que se van a enfrentar más adelante lo que es juveniles también se viene consolidando un buen número de jugadores tenemos todas las M's completas y la M1 también también con buenos entrenadores se han formado grupos de ex jugadores o de por ahí papás que han vuelto al club y han empezado a entrenar en las M's con lo cual eso es muy bueno y lo que venimos haciendo hincapié de un tiempo a esta parte es en el tema de los managers para aliviar al entrenador de cuestiones que son muy importantes pero que le quitan tiempo y en lo que respecta al plantel superior bueno nosotros jugamos TRL este año jugaríamos el ascenso y para ser sincero nos cuesta sumar gente en plantel superior o sea llegaríamos a formar los tres los tres planteles muy justos el recambio se viene dando pero en forma lenta tenemos un inconveniente que lo ha tenido siempre Rafaela que es la edad esa en la que el jugador tiene 18 19 años que debería empezar a formar un plantel superior se van de la ciudad porque se van a estudiar hoy por hoy Rafaela ya tiene una oferta universitaria un poco más nutrida y eso es bueno pero el éxodo sigue siendo todavía importante se van muchos chicos a lo que es Santa Fe lo que es Rosario Córdoba en menor medida Buenos Aires y se te produce ese corte que es muy difícil de de poder llevarlo adelante en forma fluida ¿no? y las exigencias del TRL que son muchas hace que el desgaste que vos tenés de jugadores sea importante este es un torneo largo un torneo duro jugás con con equipos competitivos todos y hace que vos llegues a veces a fin de año con lo justo y necesario estos años creemos que vamos a tener ese inconveniente aprovechando este parate obligado que tenemos nos hemos puesto ya a organizar el año que viene a reclutar jugadores esto me parece que a todos los clubes el daño más grande que le va a causar es la es la pérdida de jugadores totalmente dirigente con el que hablaste dice mira hemos tenido una merma importante no solo desde lo motivacional sino que me parece que hay un factor económico que vamos a tener que tener en cuenta sobre todo la zona nuestra nosotros no desde la administración pública o sea tanto ustedes nosotros como otras ciudades son eminentemente productivas de trabajo particular de trabajo privado y eso hace que ante la situación la gente priorice lo primero que es su trabajo y su situación antes que por ahí prestar la atención a la práctica de un deporte entonces me parece que el año que viene la vamos a tener difícil como casi todos los años pero con particularidades diferentes que vamos a tener que aprender a manejar si si seguro seguro va a ser un un temita volver a reactivar los clubes esperemos que no que no queden tantos jugadores en el camino tantos dirigentes en el camino porque eso también por ahí el no ir al club el no poder juntarse el no poder hacer las reuniones de su comisión o de comisión directiva por ahí alguno por ahí se cuelga un poquito y habrá que ir a llamarlo reclutarlo y bueno hoy es como que estamos todos un poco perdidos sin sábados de rugby a mí cuando Gisela me habló el viernes y me preguntó a qué hora querés poner a qué hora querés que hagamos el vivo le digo Gisela a cualquier hora porque yo total los jueves los sábados perdón siempre fueron de rugby desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde y hoy no tengo nada para hacer un sábado así que le digo mirá a la hora que vos quieras me da lo mismo es como que estamos todos un poco un poco perdidos sin sin sábados de rugby pero bueno vamos a ver cómo cómo sigue todo esto más que los clubes de rugby por ahí los partícipes de los clubes de rugby son gente por ahí que usa el club para desenchufarse un poquito de toda la semana y despuntar un poquito el vicio siendo jugador o entrenador o dirigente y lo hace realmente de onda no porque le paguen o porque como en el caso de otros deportes así que yo creo que es algo que extrañamos mucho todos y bueno pero sí yo creo que los que más lo sufren lo que más lo van a sufrir son los jugadores del plantel superior va a ser va a ser difícil volver a ponerlos a punto lo hablo desde mi experiencia como preparador físico creo que va a ser complicado vamos a ver qué qué nos depara este 2021 porque ya hay que pensar en el 2021 como decías antes sí 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 y también lo peor es no saber la ciencia cierta cómo va a ser el 21 porque todos nos veíamos ya a principios de año con con un septiembre un octubre con algún tipo de competencia hoy ya tenemos en claro que no va a ser así y se te empieza a sumar la incertidumbre o antes decías bueno en febrero empezaremos la pretemporada para estar jugando marzo abril estar jugando algo y hoy parecería como que eso también está lejano viste entonces se hace complicado mostrarle la zanahoria al jugador para ver para definirle algo viste nosotros con el plantel superior el problema ese que arrastramos ya pero también eh tenemos miedo a los chicos viste a los adolescentes eh de cómo reaccionen ante ante esto viste y sinceramente nos preocupa mucho la situación económica eh obviamente de los chicos en cuanto a a sus núcleos familiares cómo les va a golpear esto para afrontar lo que a nosotros como club y a lo mejor ustedes esto lo tienen resuelto es pagarse los viajes pagarse los tercer tiempos pagar la cuota de socios un condicionante económico que creemos que va a ser grave al que va a haber que encontrar la vuelta si si seguro nosotros no es que lo tengamos resuelto seguramente vamos a tener que trabajar el doble el año que viene para para poder juntar ese dinero para poder viajar y poder cumplir con todas las competencias pero claro me imagino que el CRAR eh ustedes la mayoría de sus ingresos el mayor porcentaje de ingresos del club eh viene de la cuota societaria imagino de cada de cada jugador eh así es nosotros tenemos hoy por hoy aproximadamente entre 700 y 800 socios lo cual no todos pagan la cuota tenés eh algunos jugadores becados hay planes especiales pero bueno nuestro principal ingreso es sí o sí la cuota social y después otro gran ingreso que tenemos es el 7 que como viene la mano este año no se va a realizar el cual ahí tenemos un hueco importante porque el 7 te permite eh tirar un gran porcentaje del año cubrir varias cosas eh y bueno al no estar o creemos que no va a estar esperemos que algo se pueda hacer pero bueno el panorama no parece ser alentador al respecto eh también va a ser un perjuicio económico y pero bueno eh siempre hemos salido adelante no solo nosotros como club sino todos los clubes del país y han encontrado la vuelta para salir de diferentes crisis eh estamos acostumbrados a eh como argentinos que somos me parece que estamos acostumbrados a tener siempre alguna sorpresa la de este año vino por otro lado pero eh y fue más dura pero bueno de alguna forma se saldrá y y bueno sí eh lo único bueno que yo por ahí podemos llegar a rescatar que creo que el año 2021 va a ser también un año de transición que los encuentros y torneos que teníamos pensado o que lo conocíamos como lo conocemos hasta el día de hoy no se van a poder jugar eh yo no me imagino cargar a 60 chicos en un colectivo ir a Paraná ir eh creo que que no lo vamos a poder hacer ni infantiles ni en juveniles y creo que en plantel superior tampoco yo estimo que se armarán torneos más regionalizados de viajes más cerca eh no creo que se juegue todos los fines de semana así que lo positivo de todo eso es que nos va a dar por ahí un margen un tiempito a a ir acomodándonos mientras mientras transcurrimos todos esos cambios creo que distinto es si empezaríamos el 2019 en febrero como lo conocemos hasta ahora que decir bueno cargar tiene que jugar el TRL que empieza a mediados de marzo y creo que no creo que no va a ser así a seguir acomodándonos no creo o sea coincido con con tu apreciación creo que no y en realidad espero que no y que por ahí no se someta a los clubes a una exigencia eh en el sentido de que bueno hagamos de cuenta que este año no pasó y y volvemos el 2021 como si hubiésemos eh arrancado en el 2020 eh que se tome nota de las consecuencias que que ha tenido esto y que se permita con cierta flexibilidad que estoy convencido que se va a tener para que todos puedan competir y volver de a poco a ocupar el lugar que todos pretenden ocupar pero bueno también a lo mejor es una chance para estrechar más vínculos entre los clubes que están más cerca y que tienen situaciones particulares como para decir bueno a vos te falta esto en una división yo te lo puedo complementar complementémonos juntémonos juguemos ante la cama lejos juguemos entre nosotros por lo menos para para jugar que me parece que es lo más importante para volver a una cancha y y empezar a tener rodaje eh siempre hay que tratar de sacar una oportunidad de este tipo de crisis si si totalmente si Alberto tenemos un ratito más eh quería preguntarte así le contás un poquito a la gente eh ustedes tienen un puma ahí en el crar no un puma animal sino un jugador de que está jugando en los pumas que que es Maico Vivas eh contame un poquito cómo cómo le pegó al club esto obviamente que todo positivo supongo pero contame un poquito eh cómo lo tomaron si él si si él se acerca al club que tengo entendido que sí lo de Maico es obviamente es mérito de él como jugador eh como como chico como como persona porque es un excelente un excelente pibe pero tiene gran mérito en lo que él logró eh Tito Rochi eh Tito ha sido racquivísticamente yo me animo a decir su su padre eh el apoyo para exactamente del toro el apoyo para llevarlo a Santa Fe traerlo de Santa Fe esperarlo estar al lado de la cancha marcando las virtudes que tiene que ya tenía este chico y te remarco esto porque es un volvemos con lo de antes del interior del interior o sea si ya alguien que es del interior tiene que hacer esfuerzo a veces para integrar un un pladar o para ir a practicar otra ciudad imagínate el de Rafaela ir a Santa Fe o ir a Rosario eh una adolescente o sea que tenía sus estudios acá también él fue el gran el gran apoyo y sus condiciones físicas estaban a la vista o sea vos cuando lo veías ya de de chico el tamaño lo tiene eh es un tamaño que en la zona abunda lo que pasa que no no se han dedicado al rugby muchos eh yo a veces cuento la anécdota por ejemplo yo soy abogado mi socia el hermano de mi socia mide 2 metros 5 y pesaba en su momento 120 kilos y el pibe jamás tocó una cancha de de rugby o jamás hizo un deporte físico porque no servía para el fútbol mira o sea a él le quedó marcado desde en su juventud que como no servía para jugar al fútbol no servía para hacer ningún tipo de deporte un tipo que o sea vos lo ves y es un sudafricano entonces fue un ese tipo de jugadores a veces se pierde porque no tenemos la chance de mostrarles nuestro deporte Maiko gracias a Dios si lo tuvo se acercó al club y ha sido todo positivo porque dispuesto nosotros nosotros con las M14 tenemos la tradición de unos años de esta parte de que los chicos hacen un viaje como como de despedida de su de sus infantiles a Mar del Plata y él estuvo presente cuando se entregó la chomba para que los chicos viajen siempre bien predispuesto para sacarse fotos firmar autógrafos ir a algún encuentro que vos lo llamás él va sigue teniendo contacto con su división con su M todo positivo y los comentarios que uno recibe de los entrenadores que lo han tenido y que hoy lo tienen en los Pumas van en esa misma tesitura un tipo humilde que chupa todos los conceptos que se le tiran como una esponja y vos lo ves en un puesto difícil como Pilar él con 19 20 años jugó de titular en los Pumas y en Jaguars no es un puesto fácil ahora va a tener una parada complicada con el Rally Championship que tiene ahí unos 6 partiditos complicados vamos a ver como también pega todo este parate a los jugadores que estuvieron acá en el país que por ahí no se han podido entrenar de la mejor manera si bien ahora hace ya un mes que están entrenando todos juntos la falta de ritmo va a pegar creo que de manera no muy positiva si va a pegar y aparte no vas a jugar con otros equipos que han tenido roces o sea que y esa ahí me parece que por ahí pasa la mayor diferencia que vamos a ver te vas a enfrentar con tipos que vienen jugando se vienen moviendo vienen teniendo timing de juego contra otro que hace 8 o 9 meses que no que no la ven seguro seguro bueno Alberto para ir finalizando la verdad que por ser mi primera experiencia la verdad que estuvo bueno un gusto poder charlar siempre con la gente del CRAR tengo muchísimos amigos ahí toda una vida yo hace los 4 años que juego al rugby y al club que más veces visité es sin duda del CRAR de Rafaela como jugador como jugador de infantiles de juveniles de plantel superior ahora en el rol que me toca cumplir como entrenador como coordinador de rango infantil así que bueno muchas amistades ahí tengo familiares directos ahí que son apasionados del CRAR que si están mirando le mando un saludo a Mariano y a Pepe Pizzi y a Piti también que juega que juega al hockey así que bueno como te digo un gusto está bueno que estemos cerca que podamos ayudarnos entre nosotros en lo que necesitemos que creo que es algo que pasó históricamente entre nosotros entre nuestros dos clubes y que bueno aprovechar esto que no se pierda y seguir sacando lo mejor de cada uno yo creo que en todo este proceso histórico que contamos un poquito CRAR ha aprendido muchísimo de Brown de San Vicente y Brown ha aprendido muchísimo de CRAR así que bueno esperemos seguir así en un futuro saludo ahí a Maxi y a Ramiro comparto todo lo que dijiste Gonzalo nada más que palabras de agradecimiento para ustedes cada vez que hemos ido hemos sido recibidos de la mejor manera con la mejor predisposición siempre los hemos tenido en cuenta para todo lo que ha pasado en el club recuerdo cuando vino Urcade que hizo una pasada circunstancial por acá lo primero que se le ocurrió llamemos la gente de San Vicente para que comparta esto que está pasando acá así que bueno lo que esto nos tiene que dejar es laburar más que nunca cerca colaborando unos con los otros para sacar cosas buenas del trabajo en conjunto ahí manda Ramiro también que ha sido Ramiro Ramiro junto con el Nene que han sido dos baluartes que incorporación que pegaron ahí con Ramiro la verdad que sí tiene otra virtud que es hincha de Newell Solvoy de Rosario lo cual le da una calidad lo cual lo hace un tipo especial pero ha sido una muy buena incorporación con una visión nueva se ha complementado en forma excelente con el Nene que es un baluarte del racco infantil y del club de toda la vida ahí está el Nene mandando saludos ahí está el Nene los dos han hecho un trabajo espectacular así que bueno sí sí doy fe porque charlamos charlamos muy a menudo con ellos bueno Alberto te mando un abrazo igualmente que nos volvamos a ver en una cancha lo más pronto posible que así sea buen fin de semana y saludos para todos y saludos a toda la gente de CRAR nos vemos saludos a la gente de Brown chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.